Este vídeo está patrocinado por SkinCashier. SkinCashier es una página de 20 instantáneas de skins. Podrás vender tus skins en tan solo un minuto y recibir tu dinero instantáneamente en Paypal o criptomonedas. Solo tres pasos a seguir. Selecciona las skins que quieres vender, coloca el código TORE1005, elige el método de pago y obtén tu dinero al instante. Gracias SkinCashier por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo. Espera compañero, mira como conduzco. Veniros para la casa y os damos los grades. Oye, llenaros Maruki, llenaros y hacéis de mochililla también para mi casa. Llenaros de cosas. Venga va. Maruki, no me atropelles. No, no, cuidado, cuidado. Si te matará yo. Subiros compañeros que nos vamos. Voy para afuera, voy para afuera. Estoy saliendo. Has matado al híbano. ¿Ataque? ¿Eh? Te parecerá bonito. Sigo. Me lo traigo de mi casa, me lo traigo de mi casa. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Le pongo saco. Quiero craftar los pepos rápido. Y le tiramos la casa este de la orilla, que es un asqueroso. Me han robado los hornos. Bueno, aquí meto todo el azufre para ir haciendo los bólvora. ¿Cuántos misiles han salido ya? Una línea. Bueno, 20 pepos. 20 pepos, 20 pepos. ¿20 pepos? Más de una línea. Vamos a tirar los MLR, gente. Buah, si esto no le voy a hacer nada, ¿verdad? Con 7 misiles estos. Yo voy a desperdiciar aquí, no. Además, ahora han nerfeado mucho, se expanden mucho los pepos. Lo suyo es para base, que tengan torretas y turbios. En esta base yo no los tiraba, torre. Y con 20 pepos no nos va a dar esta base, ¿verdad? Es que es esta base rara, toca pelota, tío. A ver. Tírale 8 ahí, vamos viendo. No, si azufre tenemos, pero son unos putos tíesos que venden en la tienda los... ¿Qué pasa, que esta gente va en chetao o cómo? No, no, más robo al horno. Venga de lado. Vamos a petarlo, hombre, en por culo todo. Han estado todo el día desde el viejao sin salir de su casa. Hay un momento que eran 4 o 5, si no mañana nada. Podríamos reír de la de la excavadora, esos tienen que tener chicha, los de AB12 ahí justo a cruzar. Este niño. Vamos por puerta, vamos por puerta, vení, vení. Vamos a mirar, a ver. Si será bunker, si llegamos al centro, 16, pues pues para abajo, ya está. Habéis hecho explosivas, lleváis unas cuantas. 40 y no, ahora voy yo y hago más, o que sea. Dale. A la puerta. A la puerta, chapa. Esta era de alta. Bien. Mi compañero va a fumar de porro. Yo que sé, estaba cargando. Esta era para marcar, solo. Esto va a dar toda la vuelta, yo creo. Uff. Sí. Puede ser. Mételo pepo. Mételo pepo. ¿Ese es el niño que está ahí en vuestra base? Seguro. Ah, no, mira. Están dentro, están dentro. Mételo pepo. Uy, qué fresquito. Vale, aquí está la HQ. Eh, está abierto, está abierto. Todo pin, todo pin. ¿Muerto? La cama, la cama, la cama. Todo pin. Todo pin. Todo pin, eh. La puerta, 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 la puerta. Uff. Esta, esta, no. Trae pepo, trae pepo. Toma, toma. Échamelo. Está cargado con pepo bueno. Echaros para atrás, eh. Cuidao, cuidado, cuidado. Toma, por si acaso. Pepo de alto y pepo carga. Ay, puta madre. Tamica, ¿no suena de algo? No suena de algo, pero no sé qué. Me estoy curando, eh. Bueno, estoy de aquí, por si acaso. Puertas, eh. Puede ser que más os me apunta. Pero nos ha cerrado todas, tío. ¿Qué dices? Ha cerrado un par de ellas, sí. No pasa nada. Entra por la puerta. Yo soy dentro, ¿cómo se ha cerrado? Eso digo yo, tío. Tenéis que estar atentos a eso, eh. Yo estaba con el pepo y estamos dos fuera. Vale. Ha entrado por la puerta. Pepo. Otro pepo tengo que tirar, que no ha hecho daño bien. Vale. Están aquí durmiendo. Pues ya tengo el tier 3. Pero ya lo hemos hecho, ¿no? Sí. Sí. Me voy a poner mover este. Pienzo de coche. ¡Hola! Voy a ir 200 de petróleo. Me curo. Pepos. Chalo para atrás. Hay una pared HQ ahí, ¿no? Ahora aquí en la pared HQ pongo una caja fuerte o algo. Un troppo y sacamos las cosas. Mira, y el armario es encerrado. Bien. No, no tienen mucho, pero bueno. ¿Tú tienes el troppo prendido? Ya está. ¿Tienes el troppo prendido? No, el troppo no lo tengo, tío. Vale, chavales. Desde casa intentaste traer una caja de almacenamiento rápido. ¿Esto es toda la calle o esto? Buscad. ¿Me veis? Hay una pared HQ, 1685 de vida de 2000. Y 1588. Buscadla. A ver si veo linterna. No, no. Esta, esta, esta. Sí, esta, esta. ¿Ahí estáis? Vale, pues iros a casa. Iros a casa y crafteos una caja de almacenamiento rápido. A prenderle la tierra 1. Pues que la prendan en la tierra 1. Alguien. Vale, vale. Eso vale un poco. Y ahora rompemos el armario y la pueden poner. Está abriendo, ¿eh? Mira, sí, está abriendo puertas. Deja que abre. No, 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 deja que abra. Dile que si nos abren las puertas que le dejamos la base. Viene. ¡Hello, pero! ¡Hello, pero! Está abierto, ¿no? ¡Hello! ¡Hello! ¿Qué? Puedo abrirme si me dices tantos recursos. ¿Qué? ¿Qué? Eh, hermano, escúchame, escúchame. Abre las puertas. Puedes mantener tu base. No necesito tu base, tu base de la base. Puedes mantener en tu base, ¿ok? Abre las puertas y tomar tu base. ¡No es que no es que no tienes que abrir! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es lo que está cerrado? No, está cerrado. Ahí lo tiene. ¿Ha abierto las demás? Está todo cerrado. ¿Falta una o no o qué? Hay un montón, un montón cerrada, hay muchas cerradas Hay un montón cerradas, la cebolla entera se ha cerrado ¿Ha abierto ya la calle? No, no, la calle te ha cerrado Todavía no Cógetelo, cógetelo, cógetelo Todavía no, cómplete Todavía no, cerrado Hasta que no cierre, matadlo, ¿eh? ¿Ya? No, todavía no Se ha comprobado, comprobado ¡Eh, hijo de puta! ¿Qué hay arriba? No, he matado al molenito ese que había Y yo tengo toda la base, o sea ¿Qué estás haciendo, hombre? Vuelve y te maté ¿Quieres que estén en tu base? Vuelve Abre las puertas, no quiero que te maté ¿Puedes cuidar tu base? Sí Hoy no, mañana Que te crees que no se te ve en la espalda ¿Hace rato A de nuevo? No, ahora hay una más abierta Pero tengo todo el loot bueno ya ¿Pero tú puedes salir? Tengo aquí el dropbox, tío Pues ahora lo has liado Porque te has quedado ahí tú encerrado Y con el loot No, pero tú si rompes esta puerta Claro, pero son tres pepos, bro Eso sí Ah ¿Tienes dropbox ya? Sí, lo tengo listo aquí Para ponerlo en el H1 Mira cómo están los marcos de pie Quiero romper la puerta No, es verdad Si este marco tiene que estar tocado No, si estaba open No, si estaba open Puedes que le quito los materiales, bro Se los chupa Y son para mí Ya, ponlo Ponlo bien, ¿eh? No lo pongas de revés Lo has puesto al revés ¿Qué va? Hazte otro Hazte otro y ponlo al lado ¿Qué dices? ¿Al revés de qué, cabrón? He puesto almacenamiento Pero tienes que ponerlo Para que yo te pueda enviar Tú lo tienes para meterme No para sacar Madre mía Tienes que hacer otro Os paso, ¿no? ¿Lo vais cogiendo? No lo voy a enviar No, no, no Yo lo trinco vertirón Toma Vale Dale, sigue Déjalo a ver si abrí Este no va a abrir Tú vas tirando al suelo Y que alguien vaya cogiendo ¿Sabes? Va, estoy lleno Vení, chaval Vente Espérate Tú que ahora se han cerrado Y te la plantas arriba Con todo el luz también Va, pero Te mando a los Pepo, ¿o no? Solo voy a tener que gastar así Y si te mando una caja De almacenamiento ¿No puedes pasarte De alguna forma, no? Y tú no puedes pillar la caja Por el lado bueno El ancho A ver Es que encima aquí Es un triángulo Que no me puedo mover mucho Vale, me voy a ir pillando ¿No puedes ponerte una caja Desastro Para que te pasen las cosas Al de arriba? A ver, quiere que te ponga Ahí los damos Pongo una abajo Carajo Dame el lanzacohete ¿Te paso los dos de los Pepo Con el lanzacohete o no? Sí, pásalos, tío Dame, barul Ya está, ya voy llena Alala, tú, tú, tú Espera, 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 Tore Que estás Esto dropeando a cosas ahora Ah, vas llena ya Yo emparedado aquí Vale, por ahora te envío los Pepo Ahí te van los Pepo Está lleno Y voy, bro ¿Qué es esto? Me ha pegado A risad de esas cosas, hombre ¿Te acaben más cosas, Maruki? Eh, sí Cuatro Hasta la puerta le quita Pásame un armario Un K de madera ¿Lo tienes? Ahí te va Os envío cosas, eh Eh, hay alguien en la base Que pueda yo Espérate, yo me voy a pegar a Kiri Que le follen a este equipo Porque, total Estoy aquí Paredado Despáonealo Sí ¿Me podéis pasar ahora HQ o metal? La acabo de enviar yo Hijo de puta Y me la acaba de pasar abajo Toma HQ y metal Vale, es para agarifiarle la casa ¿Quieres madera? No, debajo de un K de madera También arriba Quiero otro ¿Y esa gente de tienda que han puesto ahí? Oye, Ampe, ahí había un saco Que me podías pasar tu luz Hostia, pues no lo sabía Voy a pasarle mierda Encima me ha dado mucha Pa' reventarme el caja Voy a pasarle mierda Que madre Espera, va, eh ¿Pero qué estás mandando, tú? ¿Eso qué es? ¿Dónde vas a quitarse la presa ígnea, tío? Tío de puta, tío Te lo hago raso ya Acuéstate, tío Tío, me está dando Pistones de coche Pistones de coche Me está dando, tío Una puta de boca, tío De dos estases Sí, Maruki, está todo ¿La has grifeado? No, no lo he grifeado, no No me digas eso No me digas eso Que sí, full grifeado No, vale, me sale Es que no Aquí, aquí, en vol En esta caja Estoy hasta colocando las cosas, ¿sabes? Muy bien, muy bien Esa es la actitud Maruki Si es lo que tienes que hacer Es un desastre ¿Tenéis aquí una liada? Mira, cállate, Tore Cállate Que aún tengo más de código Si me voy Madre mía Estos me van a venir De noche Tienen todos mis códigos Todas mis bases Y se los van a llevar todos No tenemos ni que meter Los tenemos ya metidos Ya, a ver tú A ver, las lurron Te motoriza yo Ahora van a reír Oye, pues nos faltan 5 pesos Vamos a la casa, Tore Usa a Belibano Ahora cuando pongan las torretas autorizadas Hombre, tú, ¿verdad? Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyadlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde Nos vemos, primicos En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Lo de mil cinco Ábrale pa' ustedes Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos ¡Suscríbete si eres nuevo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!